El Ayuntamiento de Valsequillo ha recibido esta semana el primer lote de vehículos destinados a distintos servicios de la institución local. Se trata de una adjudicación en formato renting de 20 vehículos distintos. Estamos hablando de motos, estamos hablando de furgonetas, estamos hablando de camiones para el municipio de Valsequillo que pretende cubrir todas las necesidades y servicios que se desarrollan en el municipio. Esta es la primera fase, la primera llegada de vehículos, estamos hablando de ocho que han llegado ahora, quedan, como digo, 12 más por llegar y esperamos que lo hagan a lo largo del año. Un parque móvil que renovará toda la flota de vehículos municipales que superan los 20 años de antigüedad. Estoy contento porque yo creo que estamos cubriendo una necesidad histórica en el municipio de Valsequillo que era la de tener un parque móvil adecuado, necesario y suficiente para el personal municipal y para todas y cada una de las actividades y servicios que el municipio desarrolla a lo largo del año. Una recepción que ha realizado el alcalde de la localidad, Francisco Oata, y el concejal de tráfico, Reino Monzón, acompañados por los responsables de las empresas concesionarias, Archipiélago Rentin, Grupo Rafael Afonso y Kia Canarias.